¡Qué cantidad de comida! Ay, es demasiado. Listo. Estoy mostrándoles la comida de emergencia o comida de supervivencia y vamos a destapar unos cuantos y los voy a preparar para ver cómo saben. Aquí se llama Ready Wise, que eso significa como un sabio listo. Tiene 160 porciones. Se puede guardar hasta por más de 25 años. Trae desayunos, como ustedes ven aquí, entradas, snacks y hasta bebidas. Para una persona le serviría hasta 12 días de alimentación, consumiendo 2,000 calorías diarias. Si es para una familia o para un grupo de 4 personas, consumiendo 2,000 calorías diarias, le alcanzaría hasta para 72 horas. Esto trae las instrucciones de preparación. Miren cómo vienen los paquetes. Esto es arroz teriyaki. Yo lo compré en Costco, y ojo, esto no es publicidad para Costco, pero yo lo he visto en Walmart. Si tú vas a Amazon, lo puedes comprar en Amazon. Me costó alrededor de los 90 dólares. Vamos a ver si sí vale la pena invertir ese dinero. Esto, vamos a ver qué dice acá. Chocolate en polvo. Orange drink mix. Esto es como en mi país, en Colombia, dirían que como un frutiño. Trae proteínas, wow. Pedazos de banana deshidratados. Trae postre. Pudín de vainilla. Pasta Alfredo, para los que aman la pasta. Crunchy granola. Huele delicioso, huele como un granola normal. Se los voy a mostrar aquí cómo se ve. Y esto se va a dejar por unos cinco minuticos, pero se supone que usted le puede poner leche, ¿no? Yo no tengo leche en la mano, pero vamos a dejarlo ahí para que siga hidratando. El arroz con frijoles huele como a tacos. Huele rico. Agregar cuatro copas de agua caliente. Miren que va agarrando un colorcito y lo voy a dejar unos diez minuticos. Queso con macarrones. Lo preparamos y vamos a mirar cómo va quedando. Lo voy a destapar. Cuatro tacitas de agua caliente. Aquí lo estamos haciendo rapidito, pero es para que ustedes tengan una idea de cómo se hace. Yo les digo hasta el momento. Mi opinión, todo huele rico. Todo muy limpio, muy bueno. Y la vamos a dejar reposar un ratito. A ver si de aquí a unos diez minuticos. Vamos a hacer este chocolate, déjenme ver las instrucciones. Para una servida, combine tres a cucharas en agua a temperatura, disuelva y listo. Aquí dos. Delicioso. O sea, el chocolate, vea, número uno. O sea, que buenísimo. A ver, banano deshidratado. Ay, miren tan lindo que vienen los pedacitos de banano deshidratados. Huele delicioso. Estoy increíblemente sorprendida, de verdad, con los sabores de esta comida. Esto, miren, tiene el arrocito, tiene los frijolitos. Ahí se ve hasta el tomate deshidratado. ¿Sí lo ven ustedes? Está riquísimo. Y este, que es el macaroni en cheese, está rico. Está buenísimo. Sabe a pura mantequilla. Mis amores, gracias por conectarse. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao.